Hola a todos, hoy día vamos a ver cómo ubicar números enteros en una recta numérica desmaterial para séptimo básico. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la parte positiva y negativa en una recta numérica. En este caso podemos observar que el cero es quien hace esta división. Hacia el lado izquierdo vamos a tener todos los números negativos y hacia el lado derecho los positivos. ¿Cómo van ordenados? Hacia ambos lados comenzamos siempre desde el 1. Ejemplo, si queremos ubicar el número 5 en la recta numérica, ¿qué debo hacer? Identificamos ¿Cuál es el número? ¿Es positivo o es negativo? Claro, es positivo, por lo tanto lo tengo que ubicar en la parte azul, de la siguiente manera. Ustedes lo pueden encerrar, lo pueden pintar de otro color, lo pueden subrayar, como les quede más cómodo. Si queremos ubicar el número menos 5 en la recta numérica. ¿Qué tipo de número es? ¿Positivo o negativo? Es negativo, por lo tanto tenemos que ubicarlo al lado izquierdo del cero y debemos contar 5 espacios hacia la izquierda. De esa forma. Espero les haya servido.